Por allá de los años 1600 hubo una bella princesa hindú que disfrutaba jugar con su pequeño hermano en la playa, hasta que un día uno de esos barcos piratas de los que merodeaban las costas en busca de algo interesante, en aquella ocasión llevaban la encomienda de hallar a una bella chica que fuera la esclava del marqués de Galvez, hizo traer desde Filipinas a una esclava para su servicio personal, el nombre de esta niña era Mirra, hija de un rey mogol que había tenido que dejar su ciudad y buscar refugio, pero poco después fue raptada en la India por unos piratas portugueses, traficantes de esclavos y llevada a Cochin, al sur de este país, pudo escapar de sus raptores y se refugio en una misión jesuita, donde fue acogida, además fue bautizada con el nombre de Catarina de San Juan. Desafortunadamente para Mirra, años más tarde, los piratas la encontraron y la raptaron de nuevo, llevándola con ellos a Manila, donde la vendieron al mercader que la llevó a la Nueva España, sin embargo al desembarcar en el puerto de Acapulco, se dice que el mercader encontró un mejor postor, quien le ofreció diez veces más el precio ofrecido por el virrey. Al llegar al puerto de Acapulco, los habitantes quedaron asombrados con su belleza, nunca antes habían visto a una mujer oriental, por lo que sin importar el país de origen, comenzaron a llamarle China. Otros dicen que cumplió un pedido anterior, se trataba del poblano Miguel de Sosa, quien la llevó a Puebla para su servicio. El matrimonio de Miguel de Sosa no tenía hijos y adoptaron a Catarina como tal, pero no perdió su condición de esclava, por lo que así es como la gente le llamaba. Mirra aprendió a hablar el idioma español, aprendió a confeccionar, a cocinar, pero nunca a leer ni a escribir, vestía al estilo que utilizaba en su tierra natal, y fue esto parte del origen de la leyenda, el vestido de la China Poblana. Pasaron los años y la China comenzaba a perder las esperanzas de regresar a casa, y con ello a extrañarla cada vez, así tomaba varias telas de colores y las cosía, decorándolas con chaquiras, pero como además ya empezaba a adaptarse a la vida de nuestro país, mezclaba su cultura con la nuestra, al momento de elaborar sus ropas, mismas que utilizaba a diario. A los pocos años de su llegada, Miguel de Sosa murió y dejó indicaciones en su testamento de dejar en libertad a Catarina, pero no heredó, por lo que fue acogida por el clérigo, Pedro Suárez. Se dice que poco después comenzó a tener visiones de la Virgen María y el Niño Jesús. Decía que jugaba al escondite con el Niño Jesús y que podía ver a los ángeles. En un principio se consideró que estaba perdiendo la cordura, pero con el paso del tiempo la gente comenzó a respetarla y hasta a venerarla. Mucha gente la veía como una profetisa, incluyendo al obispo y a los sacristanes de la Compañía de Jesús. En Puebla de Los Ángeles se le rendía veneración como santa hasta que en 1691 la Santa Inquisición debió prohibir las devociones populares. En la actualidad el Templo de la Compañía en Puebla es conocido como la tumba de la China poblana, puesto que en su sacristía reposan los restos mortales de Catarina de San Juan. La mujer conocida como la China poblana falleció el 5 de enero de 1688 a la edad de 82 años. Su velorio fue muy concurrido y sus restos descansan en la sacristanía de la Compañía de Jesús, donde aún se conservan. Claro que la importancia de la leyenda reside en que la figura de esta mujer ha sido una de las más populares siendo pintada, estampada y fotografiada desde la época colonial. El traje lleva una falda o sagalejo de paño, generalmente rojo, recamado de lentejuelas con una gran variedad de dibujos geométricos y en el frente el águila nacional. La blusa está bordada en el escote con Shakira y porta un rebozo de bolita. No importa que la figura de la China provenga de mucho tiempo atrás, si durante su estancia en Puebla los trajes de la princesa llamaron poderosamente la atención de las mujeres del pueblo. Estas las copiaron a cientos de años de su muerte. La China poblana siempre se caracterizó por ser una mujer de corazón noble y bondadoso, por lo que ahora es recordada con cariño como la China que vivió en Puebla, con trajes llamativos que conjuntaban las dos culturas. Es la mundialmente reconocida como la China poblana. El traje actual hace alusión al sentido de pertenencia mexicano, utilizando como colores base el verde, blanco y rojo. Los bordados en Shakira simulan el escudo nacional, entre otros elementos propios de la cultura indígena. El rebozo simboliza la vida de los mexicanos antes del mestizaje y la fajilla que va en la cintura representa la unión de las dos culturas. Esto ha sido todo de la leyenda. Si eres mi fiel seguidor, pronto tendré una sorpresa para ti. Si te ha gustado el video dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.